Meteorólogos estadounidenses advirtieron que la temporada de huracanes del Atlántico, Golfo de México y el Caribe inicia más activa de lo normal. Con una mayor precisión, ahora se puede saber tres días antes dónde impactará un huracán. Hoy en día podemos extendernos hasta cinco días en términos de pronóstico y es debido a que el nivel de incertidumbre ha continuado reduciéndose en nuestros modelos matemáticos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proyecta 17 tormentas y nueve huracanes para 2017. Ese pronóstico se basa en la presencia del fenómeno El Niño en transición, que produce aguas cálidas por encima de la temperatura normal del mar a través del Océano Atlántico y Mar Caribe, lo que contribuye al desarrollo de los fenómenos tropicales. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.